porque vamos a intentar de alguna manera de ver qué pasó con esta historia, cómo comenzó y todavía no se sabe cuál es el final porque todavía no hay personas detenidas. La muerte de Lucía Fernández, esta joven de 15 años que se levantó ayer a las 10 de la mañana en su casa en Beltrán, salió supuestamente para el colegio, supuestamente tomó un micro a las 11 de la mañana, eso no está corroborado porque nadie la vio, pero sí salió de su casa a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde tenía que regresar, ahí la desesperación de sus padres porque no regresaba. A las 10 de la noche el cuerpo fue encontrado sin vida en una finca abandonada en Beltrán, algunos kilómetros de su casa, en rodeo del medio en realidad, la casa y la escuela es de Beltrán y la finca abandonada en rodeo del medio. Vamos a tratar de reconstruir esta historia, lo vamos a hacer con el tío de Lucía y también con el primo, con Roque y con Damián. Roque Nievas, bueno, ¿cómo comenzó esto? Sí, las primeras, o sea, en la tarde, empezamos a ver en las redes sociales de a poco y me llama mi hermana de otra parte, empezó a buscar y no, no, o sea, no sabía nada, mi hermana tampoco. ¿Su hermana es la mamá de Lucía, que también se llama Lucía? También se llama Lucía, claro, Rosario Lucía. Y bueno, de ahí me llamaron, me fui a el rodo del medio, cuando me llama Lucía, que no encontraban desesperada porque no la encontraban a la doñita. Y bueno, me fui para allá y allá llegué y me dijeron que todavía no sabían bien, bien, todavía. O sea, no me quisieron informar porque no estaban muy bien seguros, pero después de una hora o dos horas más o menos y me confirmaron que sí, porque había otra chica más desaparecida y coincidía justo, que más o menos estaban desaparecidas las dos. Así que bueno, y ahí me confirmaron que era él. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Ella sale de la casa, ¿qué relatan sus padres? Sale de su casa cerca de las 11 de la mañana. Yo casi no he hablado con mi hermana, casi. No, 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 que habló mi hijo, él más ha hablado. A ver, Damián, contanos esa parte, a usted le vamos a preguntar la otra parte porque justamente Roque estuvo anoche en la finca y estuvo recién acá en el Cuerpo Médico Forense. Así que, Damián, ¿qué sabes vos de lo que pasó? Más o menos lo que me enteré, lo que dijeron esta mañana, que ella ha salido más o menos entre las 11, entre las 10 y 11 de la mañana. Pero no se sabe si ella la miraba desde afuera, digamos, se ponía en medio de la calle y la miraba hasta que llevaba a la esquina del carril, bueno, en este momento no me acuerdo, en la Zanetti. ¿Tu tía siempre la miraba cuando se iba a subir al micro? No, 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 no siempre. En este momento porque ella tenía angina y no se encontraba bien para acompañarla y volver. Pero ella siempre, siempre la acompañaba, le esperaba el micro, cuando ella venía y se volvían caminando las dos juntas. Pero esta vez fue una vez que, digamos, por tema de salud de ella, digamos, no la acompañó. ¿Alguien ve que sube a este micro? No, porque ahí en la zona, digamos, es muy poca la gente que va pasando y todo eso, pero la verdad que hasta ahora no sabemos. No sabemos si alguien la vio subirse en un micro, en una moto o en un vehículo, la verdad que no sé. O no sé si se habrá subido y más allá se habrá bajado, la verdad que no tenemos ni idea de eso por el momento. ¿También se supo que no tenía que ir al colegio? Claro, claro, como ahora con todo el asunto de la pandemia, se vienen burbujas, digamos. Y a ella hoy no le tocaba, digamos, hoy día le tocaba, hoy día miércoles. Ayer no tenía. Claro, ella no tenía. Y cuando salió de la casa, digamos, en la mochila ya un libro, un labial, y bueno, en vez de irse como todos los días con zapatos, con zapatillas, iba con unas botas. Pero ella le dijo a mi tía que tenía una, digamos, una clase de teatro, hora de teatro, eso en la escuela. Pero bueno, no sé a dónde se habrá dirigido, bueno, con todas esas cosas. La verdad que no sé. Pero fueron las cosas que encontraron y el celular de ella y todas esas cosas. Pero no, no. ¿No se sabe más? Claro, más. De eso no sabemos. Creo que después encuentran el cuerpo en esta finca abandonada. Contanos cómo estaba, qué es lo que se sabe. No, yo no fui. No, a la finca yo no fui. ¿A usted dónde fue? No, no, no. No, no, no. Yo primero fui a la oficina fiscal. En la oficina fiscal, de ahí, como les contaba hace rato, ahí recién sea, como a la hora y media de hora, me informan que me confirmaron porque no estaban seguros habiendo chicas desaparecidas. Entonces, bueno, después me confirmaron. Y después me dijeron que tenía que ir de ahí a uno de los chicos que estaba en la fiscalía, de investigación, creería, que tenía que ir. ¿En ese tiempo qué dice la familia? Y mi hermana está muy mal, muy mal. Ella está, como le dirían, porque ella tiene, por ahí, sufre ataque y por ahí, y por ahí, bueno, y al padre, para mí, la noche le ha querido dar con la noticia, tipo, se ve, parece, o sea, una, se aparentemente en un principio, algo así. No soy médico, pero por supuesto, no soy médico, pero yo, más o menos por la reacción, todo. ¿Qué le pasó, cómo está? Y el pie no le anda, o sea, no camina bien y la mano torcida le quedó. De la noche le recibió la noticia a eso y no paraba de llorar en ningún momento. O sea, una noche le tuvimos que sedar prácticamente para que durmiera. También, ¿cómo era la vida de Lucía? Normal, como estudiante, ¿qué hacía? No, normalmente, normalmente ella iba a la escuela, se dirigía a la escuela, bueno, todos los días, cuando a ella le tocaba. Después de nada, los quehaceres de la casa, ayudarle a mi tía con, digamos, con los animales, limpiar y todas esas cosas, y los fines de semana que un almuerzo en familia, o una cena, o un cumpleaños, o lo que sea, pero siempre en familia, nunca era de irse a un parque sola, con amiga, o un shopping, o algo así. Siempre era el círculo familiar, nada más, pero entre ellos. Lo que se supo esta mañana es que ella había sido abusada sexualmente el año pasado, cuando tenía 14 años. ¿Qué se sabe de todo eso? Nada, digamos, por el momento no sabemos nada de eso. Yo recién me vine a enterar anoche, digamos. ¿Cómo fue eso? Y la verdad que no sé en qué momento del año pasado habrá sido eso, porque yo me vine a enterar anoche. Mi viejo más es el que sabe el tema de eso, pero, digamos, después de eso hubieron otros casos más, que se fue de la casa, por ahí no llegó a la escuela, después la encontraron en otro lado, pero de eso yo no sabía mucho del tema del abuso sexual de esa vez. Pero la verdad que no le supiera decir bien, bien, qué es lo que pasó. Cuando decís que hubo otros casos, que se iba de la casa, ¿cuántas oportunidades pasó? ¿A dónde se iba? Y entre tres ocasiones fueron más o menos, creo que, las que yo me acuerde. Pero las otras veces, supuestamente... ¿Y se escapaba por una ventana? O sea, ¿cómo era la situación? No, no, la primera vez, digamos, salió de la casa de mi abuelo, pero mi abuelo más o menos escuchó que se fue en un vehículo y volvió en un vehículo a tarde, digamos, en la noche. Pero no vio ni si eran uno, si eran dos. Y después una vez, supuestamente, también había ido a la escuela, allá donde ella vivía anteriormente, en Los Álamos, y, digamos, en esa escuela también, supuestamente, tenía clase. Pero cuando le tocó venir la vuelta al micro, ella no venía. Y mi tía se fue a averiguar y le dijeron que ella había salido de la escuela, pero, bueno, a la casa nunca había llegado. Pero después vieron que, digamos, que la encontraron allá sobre la ruta 20. ¿Y esas veces que se iba estaba con amigas, con novios? ¿Qué supieron? Claro, siempre con amigas, siempre con amigas. Digamos, esa vez cuando la encontraron fue con amigas. Pero anteriormente, no sé si habrá estado con alguien. La verdad que nunca supieron. ¿Y las papás la tenían muy controlada en la casa? ¿No la dejaban salir mucho? O sea, ¿cómo era la situación? Claro, sí, todo el tiempo, digamos, era, digamos, la educaban a su forma y todo el tiempo controlándola, digamos, cuando iba a la escuela o cuando venía, con las tareas, los quehacera en la casa y todo eso. Pero, digamos, no era dejarla salir un día o domingo, que sea, con la amiga o algo así. Más que sea, un cumpleaños de alguien conocido. Pero ellos ahí iban, la llevaban y la traían y todo eso. Pero más de eso, no, no era alguien que, digamos, que salía con amigas a un 15 o a una fiesta o algo así. ¿Y quién crees que está detrás de todo esto? ¿Vos crees que conocía al agresor? ¿Qué dice la familia? No, digamos, nadie, nadie sabe nada. Porque, sinceramente, no pensamos que es nadie ni el círculo familiar, ni alguien más o alguien sospechoso, que tengamos problemas con alguien. No, no. No, directamente, sinceramente, no sabemos. La verdad que no... ¿Esto va de novia ella? La verdad que, bueno, las anteriores veces que ella se había salido de la casa, supuestamente mi abuelo, bueno, la vio con un muchacho y mi primo igual. Pero no sé si era mayor de edad, pero no sé si era novio, amigo, no sé lo que era. Pero igual ella no había contado a la familia, por ejemplo, alguna situación, de que alguien la estuviera, o sea, siguiendo, amenazando, molestando. Sí, de eso más o menos me enteré, digamos, que la habían estado amenazando. ¿Quién? Pero no, no sé, no sé si por mensaje. ¿No hay alguna? Claro, no sé si verbalmente, mi viejo tampoco sabía, él se vino a enterar. ¿Y cómo esto pasó en los últimos días? No sé, la verdad que no sé, anoche mi viejo se vino a enterar, pero no sé si fue hace un mes, hace dos meses o el año pasado. ¿Vos te enteraste de esa situación? Sí, lo que me contó, o sea, lo que me dijo a mí es mi hermana, eso. Pero yo no sabía nada. ¿Mama de ella, sí? Y ella me dijo que, o sea, habían abusado de ella, que habían abusado. Y ella hizo la denuncia y la fiscalía de todo el medio. Y bueno, y ahí no le... ¿Ese abuso cuándo ocurrió? No, no. Ellos hablaron de uno que ocurrió el año pasado cuando tenía 14. ¿Estamos hablando del mismo o estamos hablando de otro abuso? No, no, del mismo, debe ser. ¿Para mí mismo? Para mí el mismo, no sé, a mí no me contó nada bien, bien. Ella recibió la amenaza después, pero dijo que ella, digamos, como que iba a batir, digamos, que ella iba a decirle a la policía que quién era directamente. Digamos, que iba a decir el nombre y toda la persona, digamos, que la estaba amenazando y quién fue el que la violó el año pasado y todo eso. Pero para mí que, como que ahora ella lo iba a decir o algo así. Y bueno, y este, no sé, la verdad que, bueno. A ver si sacamos en limpio se entiende que ella, también por el testimonio de los padres, que ella fue abusada supuestamente el año pasado por una persona. Eso no lo denunciaron en su momento y ahora lo iban a denunciar. ¿Esto es así? No, no, eso sí lo hizo. Eso sí se hizo la denuncia. Y la amenaza esta vino ahora, igual. ¿Tiene relación con ese hecho? Claro, eso es lo de la amenaza, no sé si fue ahora o fue el año pasado. Pero lo del, digamos, el tema del abuso el año pasado, se hicieron la denuncia, pero la policía, como siempre, está en otras cosas que lo más importante nunca está. ¿No se siguió esa denuncia? Porque también se hablaba de que era un menor esta persona que había abusado. No, 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 porque si se hubiera seguido ahora no estuviera macana y estuviera mal y nada de eso. Porque si se hubiera seguido, la verdad que no hubiera pasado todo esto. ¿Y qué hizo la policía? ¿Qué se sabe? ¿Qué hizo con esa denuncia? La verdad que no sé qué habrá hecho con la denuncia. No, nunca se supo nada. Nunca se supo nada, porque nunca llamaron y dijeron, mirá, sabemos quién es o bueno. Yo no tenía acuerdo con la razón, mi hermana nunca me contó nada. No me contó nunca nada de eso, ¿no? Se me ha cortado el retorno, porque no sé si ustedes quieren preguntar algo, pero no los escucho. Así que voy a continuar con las últimas preguntas, pero vamos a ver si por ahí podemos restablecer la comunicación. Entonces, ese tema está, el abuso que fue el año pasado a los 14 años, otra cosa que sacamos limpio, que algunas veces se fue de su casa, pero volvía, nunca tuvieron un problema mayor con esa situación. Novio no se sabía si tenía, que puede ser que había alguien o un amigo, pero no hay una sospecha firme sobre alguien, ¿no? No, 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 no sabíamos nada nosotros, hasta el momento, ni nos han dicho nada tampoco. Eso debe estar en secreto sumario, se lo debe saber la... Claro, no se sabe si es uno, dos, tres, no se sabe nada, es por el momento. Bien, ahora, el cuerpo se encuentra acá, en el cuerpo médico forense, ¿cómo sigue? ¿Cuándo va a ser el velorio? ¿Qué se sabe? Yo no me han dicho nada, pero supuestamente esta tarde, esta tarde. Esta tarde va a ser el velorio, ya tan pronto, ¿no? ¿Ya terminó la autopsia? Me lo confirman enseguida, ahora me espero unos 10 minutos más y ahí voy para allá, y ahí me van a confirmar, por sí o por no. Bien, sí, ahí los escucho, no sé si quieren preguntar algo. Hay algunas cosas que todavía están confusas, pero bueno, de hecho la justicia está investigando, la justicia está tomando su tiempo, queríamos hablar con los padres ahora, pero justamente también están junto a todos los investigadores de la causa, que están viendo qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con la denuncia anterior? ¿Qué pasó ahora? ¿Quién está detrás de todo esto? Hay muchos cabos sueltos todavía de lo que está llevando adelante la investigación, Marcela, el fiscal Carlos Torres. Hemos hablado con la justicia, el fiscal está investigando, y cuando tenga toda la información que puede haber juntado, reunido, van a convocar para dar explicaciones cuál es la versión que tienen ellos. No quieren ni negar una, ni desmentir la otra, ni afirmar ninguna, porque están trabajando a esta hora. Solo lo que queda claro, Marcela, es que Lucía salió ayer de la casa, aparentemente con destino a la escuela, sin embargo, no le tocaba ayer ir a la escuela. Eso sí es algo que ha trascendido y ha quedado bastante claro. Y la situación, además de la tremenda violencia que sufrió, porque se habla de siete puñaladas y de un fuerte golpe en la cabeza, que aparentemente sería con un ladrillo. Claro, sí, ¿tiene la información con qué sería el golpe en la cabeza que se hablaba de la cara que sería con un ladrillo? Por la información, yo sinceramente no me di cuenta de eso cuando la vi, no sé si serían los nervios o qué, pero sinceramente no me acuerdo. O sea, estaba muy nervioso la primera vez, no me acuerdo sinceramente, no me acuerdo sinceramente, pero por lo que me dijo a mí, lo que me dijo sí, o sea, me había confirmado en la fiscalía que sí, que iba a ser con un ladrillo. Un ladrillo, bien. Entonces eso está confirmado. ¿El teléfono celular de Lucía se sabe si apareció? Sí, por lo que me dijeron recién, ¿estaba al lado del cuerpo de ella el teléfono celular? Sí, 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 lo que según nos han dicho es que estaba el teléfono de ella y la mochila con las cosas que ella había salido de la casa, que estaban al lado de ella todas, digamos. ¿Ese teléfono se lo llevó la policía entonces? Claro, claro, sí, por el momento no nos entraba ni la ropa ni nada de eso, las pertenencias ahí. ¿Lo usaba mucho el teléfono? ¿Cuál era...? No, sinceramente no sé. No, porque cuando nos juntamos entre nosotros nunca la había con el teléfono, no sé, sinceramente en la casa. Pero el padre que de ella trabajaba con nosotros y que le echaba crédito, le echaba crédito. Pero no sé si para internet, para llamadas, pero no sé, parece que le ocupaba mucho, no sé. Bueno, ahí quedó claro. Marcela, la verdad es que es una situación muy difícil, la de la familia, el tío y el primo que nos han atendido ahí en la puerta del cuerpo médico forense. Nosotros les agradecemos mucho el contacto. No es mucho tampoco lo que pueden, más allá de la impresión particular y de lo que saben aportarnos, hay una investigación que está en marcha, pero el fiscal, como lo señalaba Sergio también recién, ya han anunciado desde el Ministerio Público por ahora no hablar. ¿Vos tenés alguna otra información? No, no, la información es esa. Por ahora, por lo que me decía Damián, que los padres evidentemente están con la causa, ya no estaré él porque fue la policía a buscarlos, así que estarán haciendo aportes en la causa y el fiscal por ahora no va a hablar hasta ver, la verdad que hay muchos cabos sueltos, hay que ver también quién está, quiénes son él o los responsables, digamos, quién está detrás de todo esto y hay que unir ahora todo lo que pasó. Por ahora, la fiscal, desde la justicia, nos dijeron que no van a hablar. Bueno, quedamos en línea abierta, sabemos que va a haber una marcha, en un ratito vamos a estar también con ese tema, cinco y media, toda la zona de Rodeo del Medio, toda una gran parte de Maipú, reclamando justicia, la gente está armando un petitorio, pero va a ser tema en un ratito. Por supuesto, Marcela, la prioridad es tuya, apenas aparezca alguna novedad allí en el Cuerpo Médico Forense o en cualquier otro punto que la información requiera, estaremos en contacto. Gracias, muy amable. Vamos a continuar con este tema y te vamos a mostrar dónde fue el lugar preciso, la escuela, dónde vivía Lucía y el lugar donde fue encontrada sin vida. Bueno, la información del hallazgo del cuerpo sonaba muy fuerte anoche y finalmente se termina confirmando. Lucía Inés Fernández, una jovencita de tan solo 15 años que fue apuñalada y que tiene además un fuerte golpe en la cabeza y una investigación en marcha. Lo que estamos viendo, Sergio, es una especie de mapa de la zona. Los tres puntos más importantes, el lugar donde la encontraron sin vida, allí en la calle Pueyrredona, al 4444, 200 metros al sur pasando ruta 60. Ahí estamos viendo con un punto rojo es el lugar donde la encontraron sin vida anoche. Otro punto donde la casa, donde vivía, hacía seis meses que se habían cambiado ese lugar. Por eso los vecinos dicen que lo único que sabían, lo único que conocían de la familia era que el papá o la mamá la acompañaban en forma permanente a tomar el colectivo y la esperaban también al regreso. Pueyrredón al 4000, esa fue la zona donde la encontraron sin vida en un lugar que se llama la Finca Redondo. Esto es Rodeo del Medio. 200 metros al sur de la ruta 60, pasando ruta 60. El otro punto es la casa donde vivían. La familia se había cambiado hace muy poquito. Y el otro, la escuela. Las distintas versiones. En algún momento se habló también con la celadora de la escuela, el marido de la celadora. No estaban claros si la habían visto o no. Lo está investigando el fiscal Torres, lo que había pasado. Pero los tres puntos más importantes. El lugar donde la encuentran sin vida, la casa y la escuela. Ella todos los días hace un recorrido importante para tomar el colectivo y poder viajar a la escuela. Bueno, y mientras podemos ir viendo algunas de las imágenes de la zona, justamente más allá de este croquis puntual o mapa donde mostramos los tres puntos neurálgicos, tenemos que decir que todo Rodeo del Medio está profundamente conmovido. La joven fue hallada anoche casualmente, aparentemente, por dos hombres que fueron hasta la finca para buscar leña y que son los que terminan alertando a la policía. Mientras tanto, los padres de la joven ya la estaban buscando. Y esto es lo que se sabe hasta ahora, de que la justicia está avanzando con la investigación, pero no hay muchos más datos. El fiscal Carlos Torres lo está haciendo. La justicia avanza a esta hora con la investigación. Están recolectando datos. Está el teléfono, está la ropa, está lo que ella tenía ayer. Por el momento, Carlos Torres, a cargo de la investigación, no va a brindar declaraciones a la prensa con respecto al avance que hay hasta ahora. Bueno, y por supuesto tenemos que decir que será clave el teléfono celular de la joven que ya está en poder de la justicia, también para ver si a partir del teléfono celular pueden encontrarse otros datos que permitan esclarecer esto, ¿no? El último punto que te agrego, Noira, lo que estás contando. Desde la justicia no pueden negar ni confirmar las versiones que circulan en todos los medios periodísticos de la provincia. ¿Por qué? Para no entorpecer la línea de investigación que está llevando adelante la justicia. El fiscal Carlos Torres a esta hora investigando cuando estén todos los puntos, cuando esto todo se puede unir, desde la justicia hablarán y dirán cuál es el avance a esta hora de este femicidio, de este caso. ¿Por qué marcábamos estos tres puntos? Porque son los que figuran en el comunicado que envía el Ministerio Público Fiscal. Después habrá que ver de toda la investigación qué es lo que se desprende, qué datos se terminan por confirmar, a quiénes puede o no involucrar este asunto. Hay una pista o un trascendido fuerte que incluso fue confirmado un testimonio de audio de Radio New Will por tanto la mamá como el papá que contaban esta mañana a nuestro compañero Matías Pascualetti que Lucía fue violada el año pasado, que se realizó la denuncia y eso es parte de lo que dicen los padres en ese testimonio de audio. Vamos a escuchar a Adrián, un vecino, a otra vecina, a Fabián, el papá, y a la mamá de Lucía hablando esta mañana por Radio New Will en este resumen, en este compacto con algunos testimonios importantes. Una lástima, pobre niña, 15 años tenía y hace poquito que se había cambiado, hace seis meses que estaban acá viviendo, así que no puedo decir nada más. La llevaban siempre a tomar el micro, que a unos 300 metros, 400 metros está la ruta y ahí tomaba el micro, yo siempre la llevaba. Acá es insegura, hijo, es insegura, acá tenemos que estar, gracias que tenemos la luz, pero es insegura acá, insegura, pasa la policía una vez en cuando, pero hay mucha gente, mucha gente desconocida, pero no sé de dónde viene, mucha gente desconocida. No dormía anoche, eran las tres, las cuatro de la mañana y no puede ser eso, no puede ser, ¿quién será, Dios mío? ¿Por qué hacen eso con las chicas? Por favor, mamá, no abandonen los hijos, cuiden los hijos, cuiden los niños. Y ahora la mataron como un perro, le pegaron todo, no sé si la han violado, qué sé yo, pero está todo la cara moreteada entera, la han hecho otra, no. No hay justicia, yo le dije, a mi hija la violaron, que me esperaba que la mate, y no, y si es menor de edad, no lo podemos meter preso, y mira, ahora mi hija está muerta. ¿Dónde hizo, ¿dónde hizo la denuncia usted? No hay justicia. No hay justicia. No hay justicia. Bueno, los testimonios de esta mañana que tenía para Radio Nibu nuestro compañero Matías Pascualetti, antes de cambiar de tema, agregamos, 17.30, una marcha en reclamo de justicia. Esta marcha que han organizado los vecinos de Rodeo del Medio, que está completamente conmocionado por el femicidio de esta chiquita, a las 17.30, entonces es la concentración en Ruta 60 y Pueyrredón, y después se van a movilizar, Sergio, aparentemente. Hasta Videla Aranda. Van a ir con velas, carteles, y están redactando un petitorio para presentar, no solamente por este caso, por este femicidio, sino también los vecinos de Rodeo del Medio, de parte de Maipú y zonas aledañas, van a reclamar por otros puntos. Esto, hoy, 17.30, allí van a estar las cámaras del noticiero, y en un ratito vamos a seguir con este nuevo pedido de reclamo de justicia por el femicidio de Lucía Fernández. La investigación está en marcha, han pasado 29 minutos de la hora 13, hasta aquí llegamos con este tema, pero por supuesto lo vamos a continuar en algunos minutos nada más.